Pepe Sandalucía ha presentado su segunda edición del informe Instantáneas de la Juventud Andaluza, una encuesta a 1.300 jóvenes de entre 18 y 29 años que analiza las circunstancias, comportamientos y actitudes de este colectivo respecto a cuatro grandes bloques, emprendimiento y empleo, preocupaciones sociales, ocio y tiempo libre y economía social. El acto de presentación ha sido presidido por la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, acompañada del presidente de Chepes Andalucía, Antonio Romero, y el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl Perales. Una de las conclusiones más relevantes de este informe es la importancia que le otorga la juventud a la preparación académica y la experiencia a la hora de encontrar un empleo. También, en cuanto a formación, la muestra encuestada opina que el nivel académico más adecuado para desarrollar su carrera profesional es el universitario. Y es que atender las inquietudes de los jóvenes es un pilar fundamental de la sociedad. Para que puedan realizarse, para que puedan dar ese salto y lo hagan sin miedo al vacío, tenemos que establecer esa red de apoyo que es imprescindible. Y para saber qué necesitan, para saber cuáles son sus inquietudes, era fundamental tener un estudio serio que nos dijera cuáles son los principales problemas, los principales obstáculos que los jóvenes todavía hoy identifican en su camino hacia el empleo. El bloque de emprendimiento y empleo también ha aportado datos sustanciales. Montar una empresa propia es la mejor opción para acceder al mercado laboral. Además, el 42% de la juventud andaluza identifica la economía social como un sector económicamente diferenciado. Bueno, los datos más destacados de la Confederación de Entidades para la Economía Social, CEPES, es la generación de puestos de trabajo que ha habido en el último trimestre del año. Es la generación de emprendimiento y es que los jóvenes quieren y quieren seguir esforzándose su estudio después de esta parte, bueno, de estos lustros, se puede decir, que hemos estado dedicados más a hacer trabajos manufacturales. Por tanto, bienvenido está calando el discurso que tiene que ser una sociedad que se esfuerza pues para poder crear empresas y así poder ofrecer puestos de trabajo a la gente joven. La juventud es la generación futura y conocer, a raíz de este informe, que se han reducido prácticas como la ingesta de alcohol y ha aumentado el ejercicio de actividades deportivas, supone un dato alentador sobre este segmento de la población. Fundamentalmente va a ser la generación de jóvenes la que va a provocar y la que va a producir este cambio, este cambio de modelo productivo tan necesario porque sin duda alguna es la juventud ahora la que está pagando los platos rotos de un modelo productivo anterior que agonizaba y que era el de la construcción, que sin duda alguna ellos estaban muy, la juventud estaba protagonizada al sector de la construcción y sus sectores relacionados y sin duda alguna lo que más valoramos de alguna manera de este estudio es el aumento en la preocupación por la formación. CPS Andalucía apuesta por los jóvenes andaluces y andaluzas fomentando el emprendimiento y generando empleo en sectores competitivos, innovadores y sostenibles.